¿Quién es ese copotito? ¿Dónde? Míralo, ¿eh? ¿Eso qué es? Son patos Mira, 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 uno ahí ¿Qué pasa si nos acercamos? Bueno, nada, nada Pero si te acercas mucho Si te sientes amenazado, vienen y peleando Ahí, 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 se agarró el copote ¿Y cómo pelear? Ahí, 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 se agarró el patito Bueno, ahora Ya, se salió ¿Y qué pasa si nos acercamos a su pasión? Para que es que no se acercamos